Hola mami, Giancarlo, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Eté, eté, la la la, eté, eté. Sólo deja cargarnos tu cuerpo. Eté, eté, la la la, eté, eté. Sólo deja cargarnos tu cuerpo. Ella es una bombona, y su cuerpo todo silicona Pero a mí que me importa si tú eres qué clase culona. ¡Dale mulata! Esto es entre tú y yo, yo no meto las patas. Sólo no te preocupes, que nadie va a saber nada. El sol, el sol, la playa, dale muy allá Mamá no digas nada y sube la salla, dale Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo No te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura, que tu crees que yo soy fula Mamita, aquí lo que hay es hierra de boy band Un muslito pa' acá, un muslito pa' allá y pam, pam, pam El sol, la playa, dale muy allá Mamá no digas nada y sube la salla, dale Acércate a mí Te ayudaré a esto Lo que desconoces de ti Allá adentro, allá adentro, allá adentro, allá quiero salir No digas nada, mamá no digas nada Deja que tu cuerpo siga la abogada Tómate un trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga Dentro de ti salga No digas nada, mamá no digas nada Deja que tu cuerpo siga la abogada Toma tu trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Mr. Worldwide, Jean Carlos Esto es para todas las mujeres Que les gustan disfrutar Te estoy invitando esta noche Dale Te estoy invitando esta noche